Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa. Es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, sean a este su programa favorito de terror. Yo soy su anfitrión y amigo el Dr. Miguel Padilla o simplemente Miguel, ya lo saben. Y me encuentro como siempre con alguien muy especial al más allá de este micrófono. En este caso, mi mejor amigo, experto en fotografía paranormal, fotografía normal, periodista profesional, hace una lasaña brutal, caza fantasmas los fines de semana. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy contento, feliz de estar aquí contigo con todos los antisuscriptores tratando de resolver un nuevo misterio. Claro, como debe ser. ¿Quieren que les dé contexto? No, no, y aquí cerramos. No, vámonos. A ver, cuéntanos, cuéntanos. A ver, yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tiene el Antipodcast al aire? Creo, si no me equivoco, que en septiembre cumplimos los dos años. ¿Dos años? ¿Tú crees? Es bastante tiempo y te voy a ser bien honesto. Creo que a la gente que se dedica a hacer este tipo de proyectos, audiovisuales, podcast, programas de televisión, el que ya tu programa esté por dos años, pues quiere decir que o está teniendo bastante éxito o a la gente le está gustando. Y siéndote honesto, yo no esperaba que tuviera tanto éxito. No, pues no. Al principio tenía otro nombre, el Antipodcast, ¿no se llamaba el Antipodcast? No, ahí si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Recetas, Lupita. Pero bueno, antes de comenzar este episodio, me gustaría platicarles que tenemos un patrocinador oficial. No, no es cierto, no es. Soy yo mismo. Pues es que estoy abriendo clases para mi curso de francés desde cero. Es un curso que vamos para totalmente principiantes que siempre han tenido la cosquillita, la curiosidad de aprender un nuevo idioma. En este caso francés, que es muy bonito el francés. En realidad tiene algunas cositas complicadas, como por ejemplo el subjuntivo o los partitivos, por ejemplo. Pero es muy bonito, es precioso de escuchar. Y este curso está en mi canal de idiomas que lo encuentra como soy Miguel Idiomas. Les vamos a dejar por aquí el link, pero las inscripciones están abiertas. La clase de francés cuesta seis pesos mexicanos. ¿Qué? Sí. Sí, sí, sí. Y se incluye un certificado de participación por si quieren anexarlo a su currículum. Al final, el curso puede durar más o menos mes y medio, dos meses. Y como las clases están ya grabadas, están ya colocadas en el canal, lo pueden tomar a cualquier hora, el día que quieran, por si trabajan o estudian. Es súper, súper libre. De hecho, tú lo estás tomando, ¿no? Yo ahí voy. Yo solo les quiero decir una cosa. Bienvenido a tu. Ah, excelente. Oye, qué sorpresa. ¿Cómo vas? Voy a la clase número tres y yo no más le voy a decir algo a todos los antisuscriptores. ¿Qué? S'il vous plaît. Ay, es que voy en la clase tres. Espérame tantito, ahorita te alcanzo. Pero la verdad es que sí está muy completo, ¿eh? Sí. El curso está muy bueno. No es por presumir en realidad, pero... No, sí. Tú, tú presume. Échale. Pero los cursos de idiomas han tenido demasiado éxito. Es otro éxito que no me esperaba. Porque, por ejemplo, la primera clase de inglés ya tiene más de 20 millones de reproducciones. O sea, es muchísimo. Tú eres bien talentoso, amigo. No, es que ¿sabes qué? Siento que a mí como yo enseño como me hubiera gustado aprender. Y en este caso los cursos de idiomas están basados en neurociencias. Entonces, de hecho, Sergio un tiempo también estuvo apoyándome para crear el curso de italiano. ¿Te acuerdas? Sí. Y Sergio también estaba ahí metido y sabe que es todo un proceso porque no es solo enseñar por enseñar. Es un proceso basado en modelos de aprendizaje comprobados por la ciencia. Y eso es lo que hace diferente a la escuela de idiomas de Soy Miguel Idiomas, que me hubiera gustado ponerle otro nombre, pero no tuve mucha... Pero ya saben, ustedes se pueden suscribir e inscribir dentro de lo que vas a dejar en un comentario, ¿no? Sí, les vamos a dejar un link para que vean cómo se pueden inscribir porque es a través de una membresía que es nivel oro. O sea, el canal de idiomas tiene tres niveles bronce, plata y oro. Y el de oro es el que te da acceso al curso completo de francés y gratis se les da el curso completo de inglés avanzado. Así que ya lo saben, pero bueno, ya sin más comerciales, amigo, pues abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Hablo por ti, por mí, por todos los antipscriptores nuevamente, que el Antipodcast ha tenido un crecimiento bastante bueno. Y desde hace semanas les hemos estado pidiendo a los antipscriptores que nos manden todas aquellas antihistorias con sus evidencias, fotografías, sonidos, etcétera. Pero nos hemos llevado a la sorpresa que dentro de todos los antipscriptores tenemos gente que se dedica a la investigación misteriosa. Sí, 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 sí. Perdón, es que esto es muy emocionante para nosotros. Cuando nos enteramos de esto, dijimos hay que hacer algo con con esta. O sea, contexto, como dices, nos llegan fotografías, relatos, videos, pero hay gente que literalmente ha dedicado parte de su tiempo a hacer investigación individual, independiente y se ha encontrado con cada historia. Por ejemplo, hay un señor que nos escribió desde Alemania. Es mexicano él, pero no escribió desde Alemania porque está viviendo allá y se fue, digamos que a cazar, o sea, a observar hadas a los bosques y nos platica todo y nos mandó fotografías, nos mandó videos. Tenemos otros dos relatos. Uno de ellos es el que les traemos para esta noche, pero por supuesto, si a ustedes les interesa porque han hecho algún tipo de investigación por su cuenta sobre algún tema en específico, nos lo pueden enviar a nuestro correo electrónico, que es el antipodcastcontacto arroba gmail.com. Otra vez, amigo, el antipodcastcontacto arroba gmail.com. Sí, porque a mí siempre se me va la primera vez que me lo dicen, pero ahí nos pueden enviar todo lo que ustedes tengan de investigación. Si pueden anexarnos evidencia, se los agradeceríamos un montón porque ayudarían, pues claro, a que el caso sea más interesante, no solo para nosotros, sino pues para todos los demás antisuscriptores. Yo te voy a decir algo, amigo. Y es que yo sí agradezco bastante que nos manden la investigación completa porque sé que hay algunos espacios o que la gente busca espacios, mejor dicho, para llevar estos temas y son muy fascinantes, son bastante interesantes, pero a veces no les dan esa oportunidad por lo mismo que creen que no vale la pena. O a veces, por ejemplo, el chico que o el señor que nos escribió esta vez nos relata que él trabajaba en un periódico y que en su o sea, como en este lugar. Él es de Chile, no? Además de Chile y pues era como no, no nos interesa tu historia. Déjalo así, no? Pero pues es algo fascinante que ahorita les vamos a contar un poquito. Sí, el contexto previamente que les doy es que esta persona de nombre Jorge Contreras, justo como decíamos de Chile, es un periodista de actualmente. Ahí no estoy seguro, amigo del dato. 69, 71 años por ahí, porque nos dio dos edades en dos correos distintos. Y la verdad es que también aquí es importante aclarar estas investigaciones. Todas las que empecemos a presentar así, les vamos a avisar si es nuestra o es de un antisuscriptor. En este caso es de Jorge Contreras, la investigación se queda totalmente con el crédito. Él nosotros solamente se las vamos a relatar y también cabe mencionar aquí amigo que no pudimos mantener más conversación con él, porque sí que intentamos pues seguir en contacto a través de correo electrónico, porque nos surgieron muchas dudas. Hay todavía información que queda flotando de este caso que está suelta, acabos por atar, pero que ya no tuvimos respuesta desde hace tres meses. Esperemos que Jorge esté bien, pero pues ya no tuvimos mayor comunicación. ¿Tú qué opinaste sobre esto? ¿Te gustó? ¿Te interesó? ¿Por qué lo trajimos aquí? A ver, cuéntame. Miren, el caso en concreto es sobre la desaparición de un barco que años después aparece en condiciones muy extrañas. Y además se encuentra la grabación de una caja negra perteneciente al barco en la que se escucha un testimonio de que algo está acechando a estas personas mientras estaban en el barco. La historia me parece increíble. Me parece que está casi como para una película de verdad y me encantaría incluso que algún medio con mayor capacidad de lo que podamos nosotros llegar a tener aquí en el en el canal pudiera investigar más. Como les digo, a veces hace falta recurso como viajar a otro país para continuar con este tipo de investigaciones, porque es un caso que miren, estamos muy emocionados de contarles, porque de verdad está increíble. La historia y el contexto previo de esta persona es Jorge Contreras, como les decía, un periodista chileno que creció en un ambiente de mucho misterio porque su papá era un gran fanático de la criptozoología. ¿Qué es esto? La criptozoología es viene de criptos, que es lo que permanece oculto o encriptado y también zoología, que es el estudio de los animales. En este caso sería estudio, descripción y o análisis de animales que se consideran extintos o incluso mitológicos. Por ejemplo, un hipogrifo, por ejemplo, un pegaso o casos mucho más cercanos a nosotros como Pie Grande, que ha tenido muchísimos avistamientos en lo que es Estados Unidos, en lo que es Canadá, por ejemplo. Hay muchos videos que podemos encontrar de supuestos avistamientos de pie grande en zonas boscosas. Así también, por ejemplo, criaturas mucho más colosales, como por ejemplo lo es el Kraken. El Kraken, que se cuenta, es una criatura de dimensiones gigantescas que pareciera un calamar, como entre un calamar y un monstruo de más de 60 metros de altura, que fue descrito allá por 1700 por un teólogo. Y este teólogo, pues, describe en sus textos a esta criatura y creó una ola de pánico gigantesca, porque pues todos los navíos comerciales estaban al pendiente de que en cualquier momento salieran, entre otras leyendas como las sirenas, pues el famosísimo Kraken. Por ahí incluso hay un relato, esto es real, de un submarino, un submarino que se cuenta fue desaparecido por supuestamente el mismísimo Kraken. Sí, esto es real y de hecho la Unión Soviética es quien rescata, digamos, el submarino y lo destruye como para no dejar evidencias de lo que le haya pasado. La leyenda cuenta que fue el Kraken y hay supuestas evidencias, pero el por qué lo destruye la Unión Soviética no se sabe. Es que ha habido un montón de casos, incluso donde mencionan esto del Kraken, que lo ponen como principal factor en desaparecimiento de submarinos, de barcos, de desapariciones, perdón, de barcos, submarinos, etcétera. Entonces, ¿por qué no estaría muy interesante? Lo voy a dejar aquí sobre la mesa, hacer un episodio sobre el Kraken. ¿Qué opinas? Sí, me encantaría, estaría buenísimo, pero regresando al tema, les cuento que pues Jorge, el investigador de este caso, está viviendo desde muy pequeño con estas historias de su papá, que hace investigaciones independientes y se apasiona tanto como su papá por estos temas en esta ola de misterio, tanto así que estudia la carrera de periodismo, como tu amigo. Sí. Y lo lleva a estos escenarios cuando le es posible, porque él empieza a trabajar en Chile, en un periódico, cubriendo digamos que notas sociales o de, pues sí, de eventos que si, bodas, este tipo de cosas como mucho más de socialite también. Y cuando le es posible, por su cuenta, es que investiga casos paranormales. Él está trabajando y años de trabajo después se encuentra con una nota de un periodista, no de Chile, sino de Argentina. En esta nota cuenta que ahorita les vamos a leer la nota tal cual para que ustedes la conozcan. La voy a ir buscando. Sí, pero nos cuenta en esta nota como hay un barco que en los años sesentas zarpa de lo que es Inglaterra. Es más o menos que pasan dos días después de que zarpa el barco con, si no me equivoco, 188 personas a bordo cuando pierden contacto totalmente en tierra con el barco. Y hay algo que escuchan, un mensaje que pocas personas conocen y nosotros ya lo tenemos del capitán para con la torre de mando en una caja negra. No, no, no. Esto es antes. O sea, el capitán lanza un mensaje a torre de mando que es muy impactante, pero llegaremos a eso en un momento. El punto es que este barco zarpa en los sesentas, desaparece el segundo día y 12 años después es encontrado en Argentina, en la Patagonia. Y es ahí que el otro periodista de nombre Matías Rodríguez, si no me equivoco, es quien hace la nota de encontrar este barco, pero lo encuentran totalmente intacto, como si el tiempo no hubiera pasado, porque además 12 años en el mar sin mantenimiento es para que el barco estuviera francamente dañado y no lo encuentran intacto, pero dentro del barco encuentran algo muy, pero muy inquietante. A continuación, Sergio nos lee la nota periodística escrita por Matías Rodríguez, el periodista argentino. La nota que es encontrada por Jorge Contreras, quien nos manda esta investigación. Sí, de hecho la nota es de 1975, quiere decir que lo del barco fue en 1963, 12 años después es que sale esta nota, el barco fantasma. Después de 12 años de ser reportado como perdido el barco Aquamarine, perteneciente a una flota inglesa fue encontrado en la Patagonia Argentina. La nave zarpó el 16 de noviembre de 1963, repito 16 de noviembre del 63, desde el puerto de Southampton con 188 almas a bordo. Su último reporte a la empresa Norfolk fue el 18 de noviembre de 1963 a las 16 con 7 minutos, es decir las 4 de la tarde con 7 minutos. Se estima que no hubo más contacto después de ese día, pero fue el pasado martes que el barco fue hallado, 12 años después. Los incrédulos testigos han llamado al Aquamarine un barco fantasma, pues cuando fue encontrado sin rumbo no había personas a bordo, las calderas aún funcionaban, las luces estaban encendidas y piezas de ropa de las personas fueron halladas como si un rayo las hubiera evaporado. No se encontró ningún sobreviviente. Al toparse con esta noticia, Jorge sabe que tiene que investigar más al respecto, porque aquí surgían dos de los factores que más le interesaban. Por un lado, la parte del periodismo y por el otro, las cuestiones misteriosas de lo que acabas de describir de su papá y todo este interés. Entonces es que él opta por querer investigar más. Le pide permiso al periódico en donde él trabajaba en ese entonces. En Chile. En Chile, ajá. De investigar un poco más, de ver incluso si podían costearle el viaje para investigar en Argentina, que es de donde surge este periódico o esta noticia. Pero el periódico chileno le cierra las puertas, lo deja pues varado a lo que él pueda, como él pueda llegar sin ningún recurso que él pudiese llegar a tener. Es así que él toma la decisión un tanto inesperada. Para mí se me hizo muy inesperada porque renuncia a su trabajo. Él renuncia porque quiere ir a investigar. Se me hace muy arriesgado porque imagínate que llegas y no, ¿qué crees que fue falso? Me lo inventé yo. Claro, podría ser, porque además el medio del cual se desprende esta noticia inicialmente, pues era un medio, digamos, que iba comenzando. O sea, no era un medio así como CNN o la BBC. Es un medio realmente pequeño, un medio local de Argentina. Entonces, pues sí, o sea, que arriesgado ir, no solo renuncia a tu trabajo, irte a otro país a ver qué te encuentras. Pero bueno. Sí, entonces una vez que Jorge llega a Argentina, da primero con con esta gaceta, ¿no? Del Imperial se llama, que es como la parte del periódico que saca la noticia. Él trata de buscar como la información, buscar quién le podía dar más respuestas acerca de qué pudo ocurrir con este barco. Y tal cual, la misma gaceta le dice, no, no estamos aquí para dar información. Pues no, la verdad es que la noticia solo hicimos nuestro trabajo. La sacamos como tenía que ser. Fin. Él, en ese entonces, pues estaba buscando a Matías Rodríguez, que es esta persona que hizo esta nota periodística y se lo topa. Una vez que está con él, empiezan a conversar. Jorge le empieza a preguntar qué pudo pasar con este barco, si tenía más investigaciones, si pudo hablar con algún familiar incluso de las víctimas o algo por el estilo. Y Matías estaba muy desinteresado, como que él solamente había hecho su trabajo por cumplir y punto. Lo que sí le mencionó es que había dos teorías. Por un lado, que el barco había sido desmontado y que se había vendido por piezas. Y por el otro lado, es que sí llegaron por el barco, digamos que aquí a la Patagonia Argentina, y se lo llevaron hasta Inglaterra, que es de donde había zarpado el barco, para tratar de hacer una investigación, dar declaración con respecto a todos los familiares. O sea, 188 personas que iban a bordo. Tú dime si no iban a hacer ruido para saber qué había ocurrido con sus familiares. Totalmente. Y más después de 12 años, donde apenas iban a tener respuestas. O sea, seguramente hubo personas que hasta fallecieron esperando saber algo de sus familiares, ¿no? Porque cabe mencionar que este tipo de desapariciones de barcos no es tan poco común como uno podría pensar si han existido otros casos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, Jorge sigue investigando por su cuenta con Matías. Y es lo único que le hice sobre este barco. Sin embargo, también le muestra las siguientes fotografías que les vamos a dejar aquí en pantalla. Hasta este punto vamos a dar un pequeño resumen. Un barco que zarpa en 1963 de Inglaterra se dirige rumbo a Nueva York. A los dos días aproximadamente de que sale, pierde comunicación con todo el mundo. Con toda la torre de control, con las personas que tenían como, pues vaya, cierto contacto con ellos, dejan de tenerlo por completo. No es hasta, no días, tampoco semanas. 12 años después que encuentran este barco. ¿Y cómo lo encuentran? Con instalaciones eléctricas aún funcionando, como si no hubiese pasado nada, salvo la ropa que encontraron de algunos de los pasajeros. Recordemos que iban 188 pasajeros a bordo. Encuentran esta ropa que pareciese como si se hubieran evaporado, como si hubieran desaparecido. Sí. Entonces, una vez que Jorge llega a Argentina, hace su investigación y le dice todo esto Matías a Jorge, decide irse a Inglaterra, directamente de donde zarpa el barco, para ahora investigar de aquel lado qué pudo haber ocurrido. Él empieza a investigar nuevamente con autoridades, con periódicos locales, con gente cercana a donde estaba como de donde había salido, digamos que la flota del barco, pero no encuentra nada en absoluto. Esto es donde empieza a hacer como bastante ruido porque o estaban escondiendo algo o de plano era algo que habían inventado o que hubiese pasado, Miguel. ¿Qué opinas hasta este punto? ¿Tienes alguna teoría que fuera paranormal? No quiero llegar a lo científico, simplemente paranormal. ¿Alguna teoría paranormal? Ay, me la pones muy difícil porque yo te iba a dar así mis puntos racionales y lógicos, pero pensando en una teoría paranormal, yo podría pensar tal vez en combustión espontánea, por ejemplo. ¿Qué es esto? La combustión espontánea es un fenómeno también conocido como ignición espontánea humana, que muy en resumen, esta teoría fue en los 1700 que nace y es porque un investigador de nombre Paul Raleigh encuentra el caso de una condesa que supuestamente ella estaba sentada y empieza a encenderse en llamas. La teoría de la combustión espontánea dice que es una teoría paranormal, tal cual me lo estás preguntando. Dice que las personas recién fallecidas o incluso totalmente vivas y saludables se encienden en llamas de la nada. Lo curioso de muchos casos supuestamente documentados es que estas llamas no tocan ni la ropa ni los objetos que las personas estén en contacto. Solo la persona, solo la persona, solo la carne y los huesos de la persona. Supuestamente esto por una reacción a través del fósforo. Sin embargo, esto es una explicación totalmente paranormal, no es racional, no es científica y los casos documentados de esto en realidad son más bien como casi que leyendas urbanas, ¿no? Mucho se comenta de que por ejemplo antes era muy común el cigarrillo y dormirte con el cigarrillo en la cama. Entonces esto ocasionaba muchísimos incendios y en ocasiones por temas de seguros incluso se pensaba en poner como razón del incendio el tema de la combustión espontánea porque era más conveniente como una explicación indeterminada, no paranormal, sino indeterminada. Pero pues es que me suena curioso como pareciera dentro de, insisto, lo paranormal este tema, ¿no? Ya en la parte de conclusiones llegaremos a las teorías racionales que me gustaría compartir con ustedes un par de ellas, pero yo tengo esa. Mira, te preguntaba esto porque a Jorge también le surgió una teoría un tanto, si bien no paranormal, tiene que ver mucho con lo que mencionabas al inicio de su papá, ¿no? Que le encantaba todo esto de la criptozoología, etcétera. Él creía que había algo que estaba acechando el barco. Una vez que zarpó, que tuvo el último contacto con la tierra, que algo los estaba acechando y que esta misma cosa fue quien los desapareció. Su teoría se refuerza una vez que conoce a Jennifer Harmon, quien era, o si en ese entonces, la secretaria de la torre al mando del Aquamarine, que es el parco que, pues, se encontraron. Y esta mujer le da unos datos bastante interesantes, que de hecho traigo aquí el testimonio. Mira, si lo puedes dar lectura, por favor, está aquí. Sí, recuerden que para este punto, Jorge está en Inglaterra. Está investigando, ya no está en Argentina, ya no está en Chile, está en Inglaterra. Y se topa con esta mujer de nombre Jennifer Harmon. Ella es, como dices, la secretaria. Aquí está. Dice, este es el testimonio de Jennifer Harmon, la secretaria. Ese día hacía mucho viento y las condiciones climáticas eran severas, por no decir imposibles. Ya sabes lo que dicen, el buen tiempo de Londres es el diluvio de otras tierras. Había muchos niños y madres a bordo. El capitán estaba nervioso, pero uno podría pensar que era por la tormenta. El último día de contacto ocurrió lo más penoso. El capitán se comunicó a la torre de mando. Yo estaba ahí. Dijo que tenían que volver porque no había poder humano que llevara el Aquamarine a buen puerto. El capitán dijo, y cito, hay luces en el cielo y nos están cazando. Después de que el capitán dice esto, se pierde la comunicación por completo del Aquamarine. Es aquí cuando Norfolk manda a un grupo de rescate a ver qué estaba sucediendo, qué pudo haber ocurrido con este barco. Perdón, nada más como paréntesis, Norfolk es la empresa dueña de varias, de una flota completa entre la cual estaba el Aquamarine. O sea, Norfolk es la empresa dueña del Aquamarine. Y según yo sigue de pie, ¿no? Sigue existiendo Norfolk. O sea, dentro de lo poquito que nosotros pudimos corroborar de toda la información, pues los datos que de repente sí saltaban, que decíamos, a ver, esto sí lo podemos buscar. Norfolk sigue existiendo. Sin embargo, es una empresa que se dedica más que nada a los yates como que de lujo, no tanto a las grandes naves de antes, sino a un poquito más personal y de lujo. Pero sí sigue existiendo y entonces mandan al barco de rescate, ¿no? ¿Y qué encuentran ahí, amigo? Nada, absolutamente nada. No encuentran ni el barco, ni indicios de ninguna persona. Es más, ni siquiera luces en el cielo como lo habían descrito dentro de esta llamada. Pero lo que sí describen es que había un olor a carne quemada. Algunos decían esto, otros decían que era un olor a madera quemada. Sin embargo, esto nos destapa distintas preguntas. Muchísimas. En realidad yo diría que muchísimas. ¿Qué eran las luces en el cielo? ¿Qué les pasó a estas personas? ¿Bajaron por su propia cuenta? ¿Saltaron al mar? ¿Algo se las llevó? ¿Qué había pasado? Y es que, como dices, hay muchas, muchos cuestionamientos que hay detrás de esto. A mí me gustaría un poquito empezar con la siguiente fase, digamos, del episodio, que es un poco con las teorías, ¿no? Porque una que para mí es evidente es el hecho de que este no es el primer caso de un barco fantasma, ¿no? Por ejemplo, estuvo el Mary Celeste en 1872. Un caso de un barco en el cual las personas desaparecieron también. Y es un barco que iba de Nueva York a la zona de Genova, que curiosamente, acabamos de hablar de Genova en el episodio de Paganini, que para este momento ya lo habrán visto. Pero es encontrado cuatro semanas después este barco totalmente vacío y se dice algunas versiones que lo único que faltaba era un bote salvavidas. ¿Qué pasó en ese barco? Jamás se sabrá. Pero esto ocurrió desde 1872 y han existido también ciertas desapariciones, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, que hay episodio pendiente desde luego, pero, o sea, no es la primera y tristemente seguramente la última vez que habrá alguna desaparición de algún barco, ¿no? ¿Quieres empezar con las teorías, amigo? ¿Quieres añadir algo más antes de pasar a esa parte? A ver, empieza tú con tus teorías porque aquí traigo como algo muy... Sí, porque Karen es una... Que la investigación de Jorge realmente ahí termina. O sea, no hay mayor conclusión. Incluso, como dices, intentamos contactarlo nuevamente para saber si había encontrado otras cosas, pero... Bueno, sí, igual tiene como otra conclusión, pero hasta donde se nos dio la información, pues ahí quedó. Si nos estás viendo, Jorge, por favor, escríbenos al correo. Lo repetimos, el antipodcast contacto arroba gmail punto com. Sí, pero bueno, el chiste de todo esto es que se desaparece el barco dos días después y doce años después que lo vuelven a encontrar. Pero en estas circunstancias, dentro de las pistas que a mí me llama mucho la atención es el hecho de la ropa como es encontrada. Esto para mí, honestamente, desde el aspecto racional, es simplemente una casualidad de que, pues claro, había ropa dentro de, ¿no? De los camarotes, por ejemplo, y pues por el aire, el movimiento propio del barco, doce años. La verdad es que hasta para mí es extraordinario, más bien que todavía alguna prenda haya estado ahí, no que haya estado como la encontraron. Porque algunas de las de los comentarios por ahí que Jorge también nos ofrecía era que parecía que se habían evaporado las personas, ¿no? Como un rayo que me recuerda justo aquí no está el libro. Bueno, ahí si lo ven en la edición, ustedes, amigos, que no sé dónde está. Pero es que entre tanto libro ya no sabemos, pero hay un libro que se llama La guerra de los mundos, en la cual un rayo extraterrestre acaba con las personas. Y me recuerda a mí un poco esto, como, pues sí, como que se evaporan las personas y solo queda la ropa ahí. Que junto con el mensaje que les vamos a poner en un momento más, es un mensaje que se encuentra de una caja negra. Antes de pasar quizá ya las teorías, mira, casi olvidamos este dato porque ahorita aquí lo oí de reojo. Pero les platico. Es encontrada, Jorge encuentra un documento, digamos, una grabación más bien, perdón, de una supuesta caja negra. ¿Qué es esto de la caja negra? Es un dispositivo que hay usualmente en barcos y sobre todo en aviones, en la cual hay una grabación de uno. Como estaba funcionando en general la nave, pero también en situaciones como esta de alto riesgo, muchas veces parte de la tripulación deja una especie de mensaje. Escuchen ustedes el mensaje, porque para mí eso es lo que viene a cerrar la parte paranormal de este caso. Esta es la voz de supuestamente el capitán del Aquamarine justo en el momento en que algo está ocurriendo en el barco que se está llevando a los pasajeros. Como alcanzan a escuchar y pusimos pues la traducción en la parte de abajo, es impresionante lo que se escucha. O sea, es de esas cosas que te enchinan la piel, no son humanos, están bajando por nosotros, nos están llevando. Se están llevando a todos. Se están llevando a todos. O sea, ¿qué era esto que se estaba llevando? No lo sabemos. Tomen en cuenta que además hay un antecedente de que hay luces en el cielo que parece que los estaban cazando en el Aquamarine. ¿Mayor detalle? No se sabe. Claro que uno podría pensar seres extraterrestres tal vez, eran naves espaciales. Aquí hay infinidad de posibilidades. Ustedes, si se pueden ir por una teoría, nos la dejan en los comentarios. Yo quisiera aquí comenzar con quizá las teorías racionales. Lo científico. Lo científico, lo más probable, lo más lógico y es piratas. Ok. Ustedes pensarán que los piratas tal vez son parte de la ficción literaria, pero en realidad los piratas son más que reales. Y no solo se sorprendan de saber que son reales, sino que todavía existen en nuestros días. Los piratas lo que hacen son van en barcos mucho más pequeños, en botes mucho más pequeños, a un, por ejemplo, crucero de lujo. Se suben a través de dispositivos especiales, ya con incluso gran tecnología para subir, robar cosas y volver a bajarse. Y muchas veces pues hay como una especie de... O sea, tomen en cuenta que en los grandes barcos y cruceros hay policías, hay autoridades, hay como leyes que protegen y demás. Hay como todo un pequeño mundito dentro del crucero. Pero los piratas pues son finalmente personas reales que cometen este tipo de actos y que usualmente solo se suben a robar. Claro que en la antigüedad pues se subían a inserte usted aquí cualquier tipo de barbaridad. Pero si en la actualidad eso existe, yo quiero pensar que también pudiera ser alguna posibilidad. Y evadiendo incluso a las autoridades con un soborno o algo por el estilo para que los dejara pasar. Pues más que con un soborno, tal vez con alguna estrategia. O sea, tomen en consideración que los piratas tienen que actuar muy, muy rápido. O sea, finalmente es un crimen, es un delito lo que están cometiendo los piratas y tienen que ser muy ágiles, muy veloces. Además, van en movimiento, van en movimiento. No es solamente como entrar a un banco, por ejemplo, o un centro comercial. O sea, no vas en un barco y tú vas conduciendo otros botes a una velocidad considerable y tienes que escalar muchas veces una distancia también considerable hacia arriba. Y luego después de agarrar lo que tengas que agarrar, bajar. O sea, es un proceso complejo. Claro. Se ha documentado a través de la historia que si han tenido pues estrategias para distraer al capitán, a la tripulación y así lograr el cometido. Pudiera ser dentro de lo racional, creo yo, algo plausible. Otra posibilidad es que pues aquí estaba inmiscuido, digamos, el capitán, por ejemplo. Y fue algo similar a los piratas, pero combinado con que el capitán estaba inmiscuido en esto y por eso dejó este tipo de mensajes. Porque de hecho, si bien te escuchan gritos de fondo de personas, la única voz que está describiendo algo es la del capitán. Tanto con el mensaje de la torre de mando junto con la caja negra. O sea, tú crees que el capitán pudo tener, o sea, como algo que ver. Podría, podría ser explorando posibilidades, ¿no? Claro que también si alguien dice en los comentarios, no, estos claramente fueron seres extraterrestres y fueron una serie de abducciones masivas en el barco. Creo que también es muy respetable la postura de cada quien, pero dentro de lo racional, yo considero esas dos posibilidades. ¿Tú con qué te quedas, amigo? ¿Qué te pareció el caso y con qué te quedas? Mira, está increíble. La verdad es que hasta cierto punto a mí me hace sentirme un poco como con esta nostalgia poniéndome del punto desde los familiares. De estas 188 personas, porque imagínate que ya no vuelvas a saber de ellos, que lo último que se supo es que estaban a flote en el mar y que literal desaparecieron. No se supo absolutamente nada de ellos. Qué triste saber que en aquel entonces no dieron respuesta y quizá nunca pudieron tener una respuesta y se fueron al otro mundo con la incógnita de qué pudo haber pasado con mi papá, con mi mamá, con algún hermano, con algún familiar. Eso es que es que justo no había pensado en eso, pero el hecho de que hayan encontrado el barco no solo no trajo paz a los familiares, sino trajo más inquietud porque trajo todavía más preguntas. Y con esto de la caja negra, por ejemplo, se los están llevando. Yo pensaría, bueno, mi familiar sufrió, estaba sumamente angustiada, angustiado por algo que estaba llevándose a las personas. Y te deja con una paranoia muy desagradable, ¿no? Yo me imagino. Claro. Ahora, aparte, con respecto a lo que dices de los piratas, coincido contigo en muchas de las cosas. Sin embargo, ¿dónde dejarían a estas personas? O sea, nuevamente, 188. Si bien son personas que se dedican a hacer este tipo de crimen o atrocidades, si es que desaparecieron a esta gente, ¿dónde pudieron estar? ¿Dónde los dejaron? Como para que no haya ningún rastro, ni huella, ni siquiera en el barco. Como para que las autoridades llegaran a tratar de investigar si dejaron, no sé, incluso hasta algún arma. Ponle tú, o inserta aquí, alguna evidencia de qué pudo haber ocurrido. Yo, siéndote honesto, sí me iría por algo más de la paraciencia, perdón. ¿De la qué? Por ejemplo, inserte aquí con respecto a algún extraterrestre, los extraterrestres, o incluso el Kraken. Ay, no, te fuiste muy a la cocina. Yo sí me voy muy así, porque también, pues, cabe la posibilidad. Digo, si ya estaba muy investigativo y traía como este antecedente que le gustaba. Yo sí me quedo más con el tema de los piratas. Me quedo más con el tema de que el capitán estaba inmiscuido. ¿Y dónde quedaron las personas? Pues en el mar, literalmente. Pues ahí tenían una fosa gigantesca en donde tirarlos. A mí lo que me interesaría también saber es qué características tenían las personas que iban a bordo. Eran personas de un estado o un nivel socioeconómico que tenían, no sé, alhajas y joyas y grandes bienes ahí. Se dio una especie de aviso previo de que estas personas iban a estar a bordo. Y por eso eran como un blanco muy determinado. Tal vez porque no es normal tampoco. Y hay que decirlo que los piratas actúan de esta manera. O sea, ellos son muy prácticos, actúan contra Relaug y se van. Pero no bajan a 188 personas. O sea, entiendo que eso sí estoy de acuerdo contigo. Es un comportamiento anómalo, pero no imposible. Pero bueno, como siempre, la opinión más importante la tienen nuestros antisuscriptores, que vamos a estar leyendo sus teorías en los comentarios. No sin antes leer las invocaciones de la semana, porque mucha gente se ha estado haciendo miembro del canal, Miguel. Y andamos siempre potentes. Yo estrenando tirante nuevo. Sí, pero recuerden que el hacerse miembros tiene muchos beneficios, como por ejemplo, material exclusivo. Ver el episodio un día antes, excepto por ese fatídico domingo que llegamos un poco tarde. Pero solo ha sido uno. Después, oye, dos años. Y aparte lo estuvimos diciendo en Instagram. Estuvimos grabando hasta las 5 de la mañana, Miguel. Sí, bueno, es una triste historia. Yo aquí quiero proponer. Dilo. A ver qué dice el público, los bonitos antisuscriptores. Que hagamos un episodio un poco más sobre preguntas del antipodcast. Para nosotros, quiere decir. Que incluso les mostremos cómo hacemos las investigaciones, dónde encontramos los datos, preguntas en general, un tour por el gran castillo. Porque sí, la verdad, es que es muy impresionante. La bella y la bestia tiene este castillo. El cementerio, que les damos un paseo, claro. Hacer estos grandes peinados. Los comedores, sí. A ver, dale pues. Querido amigo, yo quiero empezar con Evelyn Hernández-JS8TF. Hola, ¿quién es miembro fantasma? 3.1416. Y dice, me encantó este episodio. La manera de narrar de ambos es increíble. Esos temas me parecen realmente fascinantes. Sergio por fin me convenció y ya encargué mi antitaza. Muchísimas gracias, Evelyn. Tú vas a poder disfrutar de tu café de una manera muy amena. También quiero leer a Suleyma Yañez, 5941, quien es miembro fantasma. Y menciona, hola, hola, soy Suleyma. Mis hijos y yo los escuchamos siempre en nuestra comida familiar. Amamos todo el empeño y cómo cuidan cada detalle. Mil gracias por todos estos antiepisodios. Muchísimas gracias, Suleyma. Y por último, quiero cerrar con Juan Sosa-RB6QQ. Paloma, ¿no? ¿Quién es miembro fantasma? Y dice, estaba viendo los episodios y les quería decir que ya por fin soy miembro. Estoy feliz, aunque no lo parezca. Muchísimas gracias, Juan Sosa, y a todos los que nos están escribiendo. Yo quisiera invocar a Stephanie Godoy, 5733, quien es miembro fantasma. Y dice, me encanta el programa. Invoco a Genova Baragay, 7009, también miembro fantasma. Y dice, la imagen de las piernas, como si los hubiesen tragado la tierra. Me recuerda a una de las penas que sufrían las de los círculos del infierno. ¿En qué episodio fue? En la puerta del infierno. Cierto. Uno de mis episodios favoritos hasta el día de hoy, bastante. Que por cierto, también si quieren un episodio nuevamente de este tipo en el cual ustedes van descubriendo pista a pista junto con nosotros, díganos en los comentarios. Por último, quiero invocar a Miriam Gómez, 3156, quien es miembro Caldero Mágico. Y dice, guau, quedé impresionada. Con ganas de más. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Somos Sergio, Fer y Miguel. Y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas. ¡Gracias!